Pues vámonos rápidamente, payaso Rucho, tenemos más llamadas, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno, 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 despejamos línea telefónica, dos líneas en cabina, dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis, dice por acá, saludos, Víctor S. Macumbo, está bien locatel, y quisiera participar para ganarme el pastel, porque mi hermano, porque mi hermano hija cumple años el quince de febrero. Muy bien, amigo, pues ya sabes, tienes que mandar tu audio, que nos comentes, hola, ¿qué tal? Yo soy fulano de tal, y quiero ganarme el pastel de la zarza, para dárselo a fulano de tal, por esto, esto, y esto. Explícanos el por qué le quieres regalar ese pastel, y aquí tenemos uno, escucha, vamos a poner atención, ¿qué dice acá? Mi nombre es David, yo quiero ganarme el pastel de la pastelería La Zarza, para dárselo a mi esposa Wendy, a la cual la quiero mucho, y quiero demostrarle ese amor y cariño que le tengo, regalándole un pastel de la pastelería La Zarza, los mejores pasteles que existen. Muchas gracias. Qué bonito. Tenemos veinte años de matrimonio. Veinte años de casados, imagínese usted. No seas mamífero. Oye, respeta al señor. Oye, respeta, por favor. Veinte, muy bonitas palabras, amigo, está usted participando, señor David, ya tengo su nombre completo, colonia, edad, fecha de nacimiento con números, y número de celular, perfecto. Víctor, haber dicho que todo, Víctor, haber dicho que todo lo sabe, porque en todas las instalaciones del IMSS hay seguridad del ejército, o sea, patrullas en todas las instalaciones del IMSS. Víctor, haber dicho que todo lo sabe, porque en todas las instalaciones del IMSS, pero no sé de qué me habla el señor. Señor Payaso Rucho. Me imagino que está hablando, que está viendo a la Guardia Nacional ahí, pero porque están preparando. Me pregunta por qué en todas las instalaciones del IMSS hay seguridad del ejército, o sea, patrullas en todas las instalaciones del IMSS. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Está la Guardia Nacional, porque... Pero no es nuevo, ya tiene... No, por la vacunación, hijo. Ah, por la vacunación. Entonces, están resguardando que no haya en el lago, que no haya nada, pero no pasa nada. Sí, no, no, no. Es para mayor seguridad de ustedes. Orden, orden, orden. Sí, para que ustedes estén tranquilos, que cálmense. Sí, tú hablas muy tranquilito, ¿verdad? Te oigo bien tranquilo. Sí, no, es que mira, es como los elefantitos. Para que estén bien tranquilos. No, no, mira. Despéjate porque estás al aire. Mira, es como los elefantes. Sí, como los elefantes. ¿Cómo sigas? Que decían, le llegan y le dicen, oye, es que yo soy un escandaloso, que mira. Mira, cálmate, cálmate. Tú eres así porque eres gallo, tienes que levantar a la gente en la mañana. Ah, bueno, se va contento. El elefante, oye, ¿por qué me mandas a mí con la trompa agarrándome de la colita del de adelante? No, no, no me gusta. Cálmate. Eso es para que tú te vayas en hilera con tu familia. Y así llegó la gallina ya muy enojada. Y le dice, ¿tú qué quieres? No, no, mira, la verdad, yo a la hora de poner el huevo hay mucho problema. O me haces el huevo más chico, o, o mejor este, no pongo huevo. Muy bien, muy bien. Ya no lo dije porque sentí mucha pena, la verdad. Bueno, ¿sientes pena? ¿Sientes pena? Porque... No, no puedo ofender al público de esa manera. Pero ofender de qué, perdón, pero ofender, ¿por qué? Porque iba a decir que la gallina quería que le hicieran el hoyito más grande. No te escuché, es que... ¡El hoyito más grande! Oye, ¿por qué eres tan grosero tú? Oye, no puede ser, qué bárbaro. Ven y macumba. Escuchemos este audio, pongan atención. Buenos días, Víctor Sánchez. Buenos días. Mi nombre es Gilberto y quisiera ganarme el pastel de Pastelería La Zarza porque mi hija cumple años el 15 de febrero, después del Día del Amor y la Amistad. Y la verdad, quisiera regalarle ese pastelito porque, pues, ahorita no tengo trabajo y no tengo cómo regalarle algo a ella. Y quisiera darle esa sorpresa. Por favor. Muy bien, mi amigo, nada más que recuerda que todo aquel que participa es porque mandó escrito, el mensaje está bien, pero te falta tu nombre completo, tu colonia, tu edad, tu fecha de nacimiento con números y tu número de celular. Ese es el detalle. Vamos con el siguiente. Vamos a ver qué pasa por acá con este audio. Vamos a checar este audio que dice... Hola, buenos días, Víctor. Saludos a la fiera. Saludos. Yo quiero ganarme ese pastel que está dando la zarza para regalárselo a mi esposa, Paola Servín, ya que ahorita no tenemos dinero, tenemos cinco hijos, y la mera verdad no tengo para regalarle un presente a mi esposa que me ha aguantado por muchos años. Saludos a la fiera y habla Paquetazo, Jorge. Paquetazo, Jorge, muy bien. Ok, perfecto. Vamos a checar aquí el nombre completo. Colonia, le faltó la edad, ¿no? Su fecha de nacimiento le faltó y su número de celular. Bueno, vamos con otro que traiga los datos completos. Vamos a escuchar este mensaje. Vamos a escuchar. Buen día, Víctor. Saludos a la fiera. Mi nombre es Edgar Eduardo Martínez Torres, policía estatal. Me gustaría ganarme el pastel y regalárselo a mi suegra, ya que tengo una hija pequeña, pues mi esposa también tiene que salir a trabajar, pues ella es la que se encarga de cuidarla y de hacer los quehaceres del hogar, pues mis respetos para ella. Muchas gracias. Esa nada más, policía estatal y se pone firme y se pone... ¡Aguas, aguas! ¡En alarma! Ay, Dios mío, me espanta. Es que me ponen alarma para este bloque comercial porque es un bloque importante, es el bloque donde de aquí sacamos, ¿no? Nóminas de este bloque. Entonces, este bloque tiene que pasar en el momento que tiene que pasar, porque todos los patrocinadores están escuchando el programa, ellos ya saben que a las once con cincuenta y dos tiene que pasar el corte. Nada de que pasó a las cincuenta y tres, a las... No, no, no. A las once cincuenta y dos tiene que pasar. Y de aquí sale todo... Y mire usted que el sueldo de Rucho, no creo usted que es un sueldillo. No, no, no. Es un sueldo bien pagado. ¿O no, Macumba? Sí, a ti. Gracias, hijo. Voy a corte, Ruebe. ¿Algún pendiente para el día de hoy, payaso Rucho? Pues solamente que terminemos el chiste. ¿Cuál chiste? El chiste de las verduras. Nunca supimos en qué terminó el baile. ¡No, hombre, eso ya! ¡No, hombre, eso ya! Vamos con las llamadas telefónicas mejor en lo que seguimos con los audios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno... Hola, buenos días, papi. Buenos días. ¿Quién habla? La señora Gloria Galindo. Gloria Galindo, ¿cómo estás? Dígamos, es Viernes Internacional. Aquí está, Víctor, escuchándote y a la vez a felicitar a Yael Romero Hernández, que es mi nieto, que está cumpliendo dieciséis años. Dieciséis años, muy bien. Mi niño, guapo, precioso, muy chiquito. Muy bien. Oye, Víctor, ayer estabas tocando el tema de encontrar a los padres o al familiar, ¿no? Yo tengo un caso, yo estoy como la monita, ese el caso es mío. A mí a los cinco años, bueno, ¿puedo? Sí, claro, adelante. Yo a los cinco años mi mamá me dio con un matrimonio. Entonces, ese matrimonio no podía tener hijos. Pero vamos por partes, vamos por partes. A ver, dime. ¿Por qué te dio con un matrimonio? Mi mamá era, por decir así, madre soltera con seis hijos. Entonces... Tú vendrías siendo la séptima hija. Yo soy la quinta, no hay quinto malo hijo. Ah, tú eres la quinta y tuvo otro aparte. Ajá. ¿Y por qué de los seis tú fuiste la que regaló? Pues, mira, yo antes, yo antes le tenía mucho a mi mamá, un poquito de, no de rencor, pero sí de resentimiento. Pero llegó el momento de que ella tenía que partir, murió. Entonces, en la plática que tuvimos en su lecho, ella me dijo, bueno, que a mí ya varias personas me habían dicho que yo no tenía que por qué tener ese remordimiento. Sí. No, remordimiento, no, resentimiento hacia ella. Entonces, ella antes de morir me comentó, pues como éramos muchos hermanos, este, pues se podría decir que yo era la elegida para no pasar hambre, para no pasar necesidades. Entonces, yo con ese matrimonio fui muy feliz, fui muy feliz, me daban de todo, me atendieron como si fuera yo una hija, pero pasan los años y en el transcurso de la edad de doce años muere el señor. Y mi madre adoptiva, bueno, no fue mi madre adoptiva porque no me adoptaron, muere el señor y esa señora me vuelve a entregar con mi mamá. Entonces, vuelvo otra vez con mi mamá, pero desgraciadamente, Víctor, el matrimonio anterior, el que me, el que, con la, con el que yo convivía era, como decirte, o sea, querían algo bueno para mí. Que si yo estuviera, si yo hubiese estado con ellos, yo ahorita hubiera sido una profesionista. Sin embargo, desgraciadamente con mi mamá, ¿no? Porque si mi mamá, yo no quería levantar un plato, yo no lo levantaba. Y si yo no quería ir a la escuela, pues yo no iba a la escuela. Entonces, ahí, ahí vino el problema. Pero, resulta, cumplo quince años y mi mamá me, este, me dice, te voy a presentar a tu papá. Ah, bueno, está bien. Mi papá, en aquel entonces, vendía dulces en el Zócalo. ¿Pero cómo vendía dulces en el Zócalo, este, Gloria Galindo? Es que nosotros no escogemos nuestros padres. Por eso sí, pero normalmente yo he visto que en las novelas, el papá es un alto funcionario. Pero en este ruto. Por eso, por eso, pero se supone que las novelas son de la vida real. No, pero esta novela no. Pues sí, Rucho, pero, a ver, ¿por qué Rosa Salvaje, su papá era millonario? ¿Por qué María, la, por qué, me permite, Rucho, nada más déjame darle un poquito, déjame tantito, por favor. ¿Por qué María, la del barrio, su papá era millonario? Ah, pero, pero el papá de Gloria Galindo vendía dulces aquí en el cine de variedades. En el Zócalo. Ah, en el Zócalo. Zócalo. En el Zócalo. Fue la primera y última vez que vi yo a mi padre. No sé si mi padre muere, está muerto o está vivo. ¿Nunca lo buscaste? Lo busqué, este, como una semana después. Fui a su casa. Mi padre vivía ahí en Juárez, entre Independencia y Cinco de Mayo. Juárez, entre Independencia y Cinco de Mayo. Un patio de vecindad. Ajá. Yo tenía en aquel entonces 15 años. Voy a buscarlo. Ajá. Me encuentro con unos niños jugando ahí en el patio. Y una señora. Ajá. Llego yo y le pregunto que si vivía Julano de tal. O sea, yo ya ni me acuerdo cómo se llamaba mi padre. ¿Qué, qué es lo que me contestó la señora, Víctor? ¿Qué te contestó? Me contestó. Me dijo, ¿no crees que estás muy joven para buscar hombres casados? Ah, cara, pensaba que estabas buscando al hombre para, por una cuestión sentimental de romance. Así es, Víctor. Entonces, yo como chamaca, como criatura, no sé, o como tonta, no sé cómo me quieras poner, salí corriendo y ya no la saqué de su engaño. Yo no sé si la señora viva. Yo pienso que si la señora viva, porque no sé tampoco cómo se llame. Ya te dije dónde vivía y ahora sí la palabra que ella me dijo. Si la señora vive y si la señora recuerda a una muchachita de 15 años que fue a buscar a un hombre y ella le dijo que yo estaba muy chamaca para andar buscando hombres casados, ¿no? Fíjate, permíteme tantito, Gloria, permíteme tantito. Sí, dime. Porque esto es serio. ¿Qué pasó? Permíteme tantito. Déjame anotar aquí. Ah, yo pensé que ibas a limpiarte la nariz. No, oye, Rucho. No, permíteme. Estoy dando tiempo que también Gloria se restablezca, porque Gloria tiene un nudo en la garganta que ella tiene que restablecer. A ver, entonces ella tocó la puerta, abrió la puerta, y una mujer la recibe. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te comentó? Oye, muchacha, ¿estás muy qué? Que estaba yo muy chamaca para andar buscando hombres casados. Tú estás muy chamaca. ¿Para qué, perdón? Para buscar hombres casados. Para buscar, permíteme, ¿para buscar lleva B chica o B grande? B grande. ¿Seguro? Bueno, sí. Ah, bueno, como es papá, es grande la B. Si fuera un hijo, sería B chica, pero está niño, ¿verdad? Para buscar hombres, ¿hombres qué? Casados. Casados. Perfecto. Muy bien, ya anoté aquí, ¿eh? Ya anoté aquí. Muy bien. Víctor. ¿Yo quisiera? ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Estoy esperando a que Rucho me preguntara, ¿y para qué anotaste? Pero cuando yo tengo un patiño, cuando yo tengo un patiño, no sé hasta dónde voy a ir a la cúspide del éxito. Nunca, con ellos nunca. No, 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 Gloria, no. No, de verdad, no. Ya no lo va a encontrar si me sigue tirando. No, ni lo va a encontrar, ni tú tampoco, Chalento. ¿Cómo es posible? Yo no te gustaría, Víctor. Necesito un patiño, de verdad. No puede ser, se le van los mejores goles del mundial, hombre. Pero adelante, Gloria. Víctor, yo sí quisiera ver, conocer a esos niños, no sé, eran dos, tres, no me acuerdo en aquel entonces. ¿Qué niños? ¿Tus hermanos? Chicos, sí. Chicos, hermanos de padre. Entonces, sí. Bueno, Gloria, esa historia no la habíamos, no la habías platicado. Víctor, si yo te contara mi historia, sería cuestión de llevarnos toda un día platicándote. Mi vida ha sido, desde que nací un desastre. Ahora entiendo por qué tomas tanto, Gloria, y sales, la borracha. Toda borracha sale del bar. Mira, a mí no me importa que mi padre haya sido un dulcero del Zócalo, a mí no me importa. Perdóname, del Zócalo. Sí. O sea, es en el corazón de Veracruz, Gloria. Sí, pero, no, no importa. Víctor, dígame. Hasta canción le hicieron al señor, y ustedes están ahí de, le hicieron una canción. ¿Cuál canción le hicieron al papá de Gloria Galindo que vendía dulces en el Zócalo? Le hicieron la de, métete de, dulcero, métete de. Es que de verdad nunca, ya te lo dijo Gloria, nunca voy a triunfar con ustedes. Pero hay. Nunca, pero bueno, Gloria. A ver si con esa anécdota, la señora si todavía vive, este, me gustaría, me gustaría. No, esa anécdota te voy a decir, la escribí, porque se la voy a dar al Gavilán del Sur, para que haga una canción, sí. Un corrido. No, una canción, te imaginas. Fui a buscar a mi padre, no, fui a buscar yo a un hombre, allá en Canal, cuando abrió una mujer y me dijo. No en Canal. ¿Eh? No en Canal. ¿Dónde era, dónde era? En Juárez, entre Lerdo y Dependencia. Ajá, pero no rima para la canción, no rima, no rima. No. Y de repente le dijo. No crees muchacha, que ya estás grande para buscar hombres casados. Y ella le respondió. Y ella le respondió. No, por favor. Oiga, señora, yo no vengo a buscar casados. Oiga, señora, yo no vengo a buscar casados. Y entonces me respondió. Es la del Sorullo. Dígame, ¿eh? Es la del Sorullo. ¿Ah, sí? Bueno, entonces déjame darle otra pensada. ¡Franchi Rivers! Oye, Víctor. No, 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 pero imagínate, el cierre de la canción es, yo no vengo a buscar hombres. Al que vengo a buscar es a mi padre. Sí. ¿Te imaginas esa canción? Así dejé, así dejé. ¿Eh? No, 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 es un vecino que entró. Por eso, pero ahorita no es la hora de la chamba. Vamos a prender la llamada, Gloria. Estás trabajando, estás trabajando. No, Víctor, lo que pasa es que estoy contigo y entró el vecino que quería una coca. Y le digo que abría el refrigerador y que ya no ha agarrado, porque te estoy atendiendo a ti. Bueno, cuando no desmarcas, regresas al aire. Gracias. 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 ¿Por qué la sacaste? No, no, no. Oye, no puede ser pose. Tiene años de experiencia. Años. Ella no es novata. Ella es un pilar del programa. Víctor, agarra la nebra. O sea, ¿qué es eso? Ahí está la muestra. Viene los contadores y me dice, a ver, en el mes tuviste este, 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 es un descuento interminable. Por favor. Está, te va de la historia. Y ella le contestó. Y ella le contestó. Oiga, señora, yo no vengo a buscar hombres. Oiga, señora, yo no vengo a buscar los hombres. Vamos a un corte y regresamos para allá. Vamos a un corte comercial aquí en el Barcelona. ¿Por qué gritas, por qué gritas, por qué no grites, no? Tienes que impostar la voz. No, nunca se grita, no se grita. Esto no es el zócalo. Esto no es el zócalo. Vamos a un corte comercial. ¿Quieres vender dulces? Tú también. Por eso, entonces, impósa la voz. Estás en radio. Hola, Víctor, buen día. Saludos, eh, pierna. Dice, por acá, le pueden mandar saludos y besos para mi muñequito del taxi 4290. Lo adoro de parte de Ara. Muy bien, Ara. Saludos para ti, Ara. Saludos. Oye, los cumpleañeros, Víctor, que tenemos varios hoy, que está cumpliendo años, domingo, en Méndez, en Guatusco, Huerta Méndez. Guatusco está cumpliendo años. Guatusco, también el sobrino, el nieto de la señora GG, Romero Hernández, y también Víctor Morfines Vázquez, que está cumpliendo años para ponerle las mañanitas. Muy bien, bueno, ahorita le vamos a poner las mañanitas claras a todos. Buen día, saludos a ustedes, por favor, envíales saludos a Bebesaurio, que todos los días se escucha. Bendiciones para todos de parte de Kikis. Saludo para Kikis. Muy bien. Acá tenemos, Víctor, que no se te olvide que ibas a hablar de que corrieron a Teno del motel. Oiga, si es cierto. Me corrieron a Teno de un motel, ¿sabía usted de eso? Lo corrieron, lo corrieron así, literal, lo sacaron de la habitación a Teno. ¿Pero por qué? Ay, Rucho, no, no se te contara. Déjame mandar esos saludos, ahorita te cuento la historia. Dice, me interesa ganarme el pastel para llevárselo a la mamá de Rucho, Doña Rucha. ¿Se puede? Claro que sí. ¿Algún vecino o algo? Pues bueno, ahorita vamos a ver la dinámica. Víctor, ¿qué piensas para compartirlo de Teno? Ya no le hagas caso a Rucho. Muy bien, ahorita lo vamos a... Es que son los mensajes de audio. Acá tenemos un mensaje de audio que dice... Víctor, te recuerdo que hoy es internacional, cuérgale a esa señora con todo respeto, tiene de lunes a jueves para llamarte. Ha de hablar de Gloria Galindo, yo creo. Ha de hablar, ha de hablar, me imagino, no sé. Sí, pues es la señora que habló. Ha de hablar. Salúdame a Coquis de parte de la Teniente Beatriz Hernández. Muy bien, Teniente Beatriz Hernández, le mando un saludote muy especial. ¿Qué tal? Saludos, Víctor, a los meños que están de Ebones, un saludote para ellos. El domingo es 14 de febrero. Y si usted no tiene pareja, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el plan de los que no tienen pareja, payaso Rucho? Bueno, pues yo pienso que deben, tienen todavía 24, 48 horas para poner una pareja de emergencia. Ahora también es amistad, o sea, a lo mejor no tienen pareja, pero tienen amistad, ¿no? Pero hay gente que ni amistades tiene, Víctor, que nadie les regala nada, ni lo felicitan. Son como los grinch del amor. Sí. Escúchese. No, y hay que no tienen suerte. Ajá. Hay quien quiere tener pareja, quieren tener amigos, pero no tienen suerte. Ahora, ¿qué se regala? ¿Qué se regala? ¿Qué se regala? Porque ya es muy difícil ahorita. Él mismo, él mismo se puede regalar una buena comida. No, 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 no. Cuando tienes pareja, ¿qué le regalas? ¿Qué le regalas? Pues lo que te alcance, tu bolsillo, como está la pandemia. No, para lo que te alcanza, eso no le gusta. Pero es que son detalles, Víctor. Ahorita no puede estar uno de exigente. Ya, con lo que te den, un diamante, no sé, un rubí. Vamos a escuchar aquí, vamos a escuchar al auditorio. Bueno, buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Qué quieres aquí, Gloria? Víctor, ya ves qué malo eres. No, no soy malo, Gloria. No soy malo de mi vida y de mis hermanos y tú ni me... Ya nada más porque dije un refresco de cola. Ya tú me colgaste, qué gacho eres, ya ves. ¿Sabes cuánto se paga por eso, Gloria? ¿Sabes? ¿Te imaginas cuánto? Me van a quitar como 15 mil pesos en esta semana. Se me discutió, papi. Se me discutió. Imagínate nada más. Bueno, Víctor, entonces, este... Bueno, vamos a hablar de lo importante de todo esto. 14 de febrero es el domingo. Tú tienes una pareja que su relación es una relación moderna, ¿no? Una relación... ¿Por qué es moderna? Porque no viven al 100% juntos, no son una pareja normal, ¿no? Gloria no es una pareja normal, ¿me entiendes? Entonces, Gloria Peluche no tiene a su pareja ahí de planta. Le da... o sea, comen juntos, le lavas su ropa. Le lavaba. ¿Ya no le lavas la ropa, Gloria? Ya nada. Pero siguen juntos, o sea, siguen el... o ya no. Nada, nada, Víctor, no entiendes lo que es nada. Oye, estábamos hablando de otra cosa y tú me sacas otra cosa. Me está escuchando Lulú. Oye, pero si tiene un mes, en lo que me fui de vacaciones, que tú estabas con él y hablabas de que te atendía jueves, viernes, sábado y domingo, ¿te atendía? Sí, pero ya no. Y ahora el 14 de febrero, ¿qué vas a hacer? No, pues por eso no hay problema, yo soy muy amiguera, tengo amistad. Ah, por cierto, saludo a mi solecito y saludo a mi chaparrito. ¿Cómo has cambiado, Gloria? Bueno, bueno. Ay, saludo a mi cachetón también y a mi flaco payasito. Muy bien. Esos son mis amigos. Ay, macumba, porque si no ahorita, uy, se enoja. Muy bien. Bueno, entonces, ponen las mañanitas a Yael, Rucho. Sí, a Yael. Yael Romero Hernández, que está cumpliendo 16 años. Muy bien. Y como ya no nos vamos a escuchar ahorita y no nos vamos a ver, este, un fuerte abrazo para todos ustedes, hoy que, este, para el domingo que es 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. A ver, concéntrate, concéntrate en lo que estamos hablando. Termina la relación, 14 de febrero, no te va a llegar chocolate, ni ramo de rosas, ni más, ni mucho menos. Ya ves que Gloria Galito le gustaba, le pidió a su pareja que le diera unas rosas gigantes. Quería unas rosas gigantes. ¿Y ahora? Déjalo así, Rucho. Otra. Pero bueno. Pues ya no me va a dar ni rosas gigantes, ni rosas chiquitas, ni rosas nada, medianas, nada, nada. Unos rosones que le daba, pero grandes las rosas, ¿no? Pero no, no, muy bonitas, creo que eran de acá de Actopan, porque ahí crecen muy bonitas las rosas, entonces ya no va a haber nada de eso, Gloria. No, pues se van a marchitar. Se van a marchitar, muy bien. Y si me trae serenata, pues, lo puede correr mi papá. O el vecino que entra directo al refrigerador, cochila, va para afuera. ¡Cómo no! Va para afuera. ¡Qué bárbara! ¿Cuándo se ha visto que el vecino entre por un refresco que Gloria Galindo vende? Ah, Víctor, fue en buena onda. En la noche, por eso, vieron a otro vecino que salió de la casa y dijeron, oye, y ese vecino vino a comprar un hielito. Ay, por favor. Al rato va a venir por su boli y vas a ver. Bueno, buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, buenas tardes, Víctor. Dígame, ¿quién habla? Habla el ingeniero Corona. Ingeniero Corona. Dígame usted, muy bien, aquí, descubriendo el 14 de febrero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a regalar? Los que tienen pareja, los que no tienen pareja, es un problema. Pues, ahora sí, una recomendación. Ahora sí que todas las personas que están solas y que no tienen pareja, ahora sí que se regalen un regalo a sí mismos, algo que les guste, algo que les encanta, que no se queden con las ganas, que se compren ellos mismos algo. Sí, que se regalen algo, sí. Muy bien. ¿Usted es soltero, casado, ingeniero Corona? No, ya no te acuerdas de mí, ¿verdad, Víctor? No, 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 no recuerdo. Ya no. Me estoy llamando aquí desde Atlanta, Georgia. Ah, ¿usted es el que compra las tortotas de elote para su mamá? Así es, así es. Ah, muy bien, pero no recuerdo si usted es casado o soltero. No, estamos casados. Todos somos casados. Raro el ingeniero Corona, ¿verdad, Rucho? Sí, muy serio, muy callado. Muy serio, ¿verdad? Sí, como que no, como que no, pero bueno. Pues, ingeniero, pues, muchas gracias. Digamos, ¿eh? Quería comentar algo acerca de lo que estaba diciendo Macumba, que no tiene, ahora sí que vive sin preocupaciones, que vive ahora sí que muy tranquilo, muy relajado. Sí, así es. La verdad es que es algo de admirar, porque la verdad es que aquí, ahora sí que estamos en Atlanta y aquí hay cuentas. Cada 15 días llega una cuenta diferente. Sí. Hay que pagar la luz, hay que pagar la gas, hay que pagar esto, y cuando uno lo paga ya le están llegando los recibos nuevamente. Así es. Es un corre-corre. Pero él se libra de todo eso. Así es. Un saludo al payaso Rucho y a Macumba también por ahí. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Corona, estamos en contacto, y le mando un abrazo el 14 de febrero. Igualmente, Víctor, que estén bien. Besito en la mejilla. ¿Qué pasó? Igualmente. Igualmente, igual. Como amigos, como hermanos, ¿no? Besito en la mejilla. Con respeto, ingeniero, con respeto, ¿eh? Le mando un solo dote. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias, ingeniero. Vale, muchas gracias. Está el ingeniero Corona, ¿eh? Ya me acordé de él, sí, como no. ¿Que le manda tortas a su mamá? Ajá, le mando tortas. Mira el ejemplo de ese señor. Otros deberían de mandarle a su mamá también tortas. Sí. Es a su mamá, ¿verdad? O a quién es. Ya me estoy confundido. Es que son varios de Estados Unidos que nos mandan a llevar producto a su mamá, ¿verdad? La que canta, ¿no? Sí, así es. La que canta. ¿Sí o no, Rucho? Sí, es la señora. Lo dices con duda. Lo dices como que no, como que sí. No, no, no. No, y es que como dices tú, son varias personas de Estados Unidos que mandan a sus familiares. Hoy vamos a salir a vender tortas de elote y roles vas para afuera, mis amigos. Ya solamente me quedan cuatro tortas de elote. Ah, ya, ya. Ya, Marque, me pídamelo. Ya, ya, no quiero yo andar chambeando en la tarde. Ya, rápido. Pum, 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 pum. Las dejamos y ya. Cuatro tortas de elote el día de hoy vamos a entregar y ya. Y ya, Rucho, ¿eh? Empezamos a las cinco de la tarde, niño. A las cinco de la tarde, por favor, para terminar temprano porque la novela empieza a las ocho. Órale. A las ocho empieza la novela. Soy picado con la novela. Ay, no sabe usted. ¿Qué novela? La del Señor de los Cielos. Ya la vi como tres veces, pero es que ya me volví a picar. Ay, ya sé lo que me va a pasar, pero me gusta. Bueno, buenas tardes. Dígame quién habla. Bueno. Hola, Ángeles. Ángeles, ¿qué pasó contigo, Ángeles? Oye, estaba yo riéndome mucho con esta señora que estaba vacilando porque dices que no se debe de dejar una pareja cuando estamos en... ¿Va a ser el catorce de febrero? ¿En enero? En enero no se debe de terminar las relaciones. Oye, ¿y cuando estamos en pandemia, qué onda? Es lo mismo, señora. No importa. El regalo se envía. ¿Se envía el regalo? Claro, claro. Ah, oye. No, pero para uno. O sea, digamos que dejaste al vato en plena pandemia. También estamos equivocadas. ¿Cómo, cómo? Estás diciendo que cuando ya va a ser el catorce de febrero que uno no debe de romper una relación. Ajá, así es. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, está uno bien tonto de la cabeza, ¿no? Por el regalo. Y desde en enero, pues, tampoco. O sea, en enero no, por el catorce de febrero. Así es. Y en noviembre, ¿no? Por diciembre, ¿no? Por el regalo. El aguinaldo, señora, el aguinaldo. Ah, sí, cierto, de veras. El aguinaldo. Bueno, pero es que aquí es novio. El marido. El novio queda mejor. Le voy a decir que los mejores regalos los dan los novios. Cheque usted, señora. Cheque usted, señora, por favor. Le voy a decir, recuerde cuando usted era la novia, ¿qué regalos le daba el caballero? Ahora, ahora, recuerda usted el año pasado, ¿qué le dio? Recuerda usted, ¿qué le dio? No es lo mío. Los mejores regalos los dan los pretendientes y los novios. Ah, sí. Ya cuando usted da el sí, olvídese, ¿eh? Ya le van a dar que unos aretitos ahí de, de, de promoción, ¿no? Llegan rosas. Cierto, tienes razón. Claro. Sí, cierto. Pero bueno, yo sé, señora, me imagino que usted no tiene pareja en este momento. No, no tengo pareja en este momento. Sí. Se lo llevó la pandemia. Se lo llevó el COVID. Ay, Dios mío, hubiera, hubiera pensado usted en eso. Sí, hombre. Ese fue el problema, que no pensé. Muy bien. Bueno, pues le mando un saludote y ojalá que el año que viene ya esté usted preparada para tener su pareja para el catorce de febrero. Dale, Víctor, me da mucho gusto saludarte. Y, este, aquí la nena es una muchacha que trabaja conmigo y manda saludos a Macumba. Muy bien, nena. Que lo quiere mucho y lo conoce desde hace mucho tiempo. Lo iba a ver ahí a la ganadera y es almiradora de Macumba. Saludos, Macumba. Muchísimas gracias. Saludos de parte de Delfina. 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 Te mando un saludote, Delfina. Si no cae nada, pues ya está mi número. Vamos a ver qué. Un detallito o algo. Siempre es importante un detallito. Delfina, te mando un saludote. Cuídate mucho. Víctor, te oímos aquí en el restaurante de Veracruz. Muy bien. Bueno, pues le mandamos un saludote. Dale. Órale. Gracias. Gracias, Víctor. Bye. Delfina. Oye, ¿y el restaurante es tuyo o estás trabajando ahí? No, es mío. ¿Eh? Es mío. A ver, Delfina, fíjate que el cariño que se te tiene. Saluda, Delfina, Rucho. Saludos. Saludos, nena. Te mandan. Delfina. Sí, Delfina. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a Macumba y a usted. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Delfina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con quién estaba yo hablando? Con Ángeles. ¿Y quién es la dueña del negocio? Ángeles. Pásame, Ángeles, hija, por favor. No, Víctor. No, 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 Rucho. No, Delfina es la que guisa. ¿Eh? Delfina es la que guisa. Ah, bueno, este, Delfina, te mando un saludote, Delfina. Ángeles. Oye, Víctor, te viste muy interesado, ¿eh? No, Ángeles, Ángeles. Ángeles, por favor, reina, tú sabes que se te quiere. Ah, gracias. Te mando un saludote, cuídate mucho. Yo dije, no puedo esperar menos de Víctor Sánchez. Te mando un saludote, cuídate mucho. Órale, Víctor. Bye, bye. Saludos. Hasta luego, Ángeles. Adiós. 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 ¿Te imaginas? Qué barbaridad. No, hombre. Hasta el reino. Hasta mañana. El programa número uno de la radio en Veracruz. Nosotros ya nos vamos, payaso Rucho. Nada más recordarle al público que el domingo habrá show de comedia. El domingo estaremos trabajando en el Buenavista. Si usted quiere divertirse el domingo con todas las medidas de seguridad, quiere usted cenar con su pareja en el negocio. Ahí donde trabajamos porque es una cena show. ¿Qué va a haber de cena ahí en el Buenavista, Rucho? Bueno, otro día con calma. No, hijo, no, no, no. Ya anda muy mal Rucho, hijo. Muy mal Rucho. Es que, lo que pasa es que pobrecito a su edad y ya mira el río que está entrando, mira también. El frío, el frío le afecta a Rucho. El frío le afecta a Rucho. Pero bueno. Mis amigos, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber de cena en el Buenavista, hijo? ¿Qué va a haber de cena show? ¿Qué va a haber de cena? Pa, pues la verdad no sé pa, eh. Las tortitas, niño, las tortitas. Ok, 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 ya. ¿Qué pasó, Rucho? ¿Qué pasó, Rucho? ¿Qué pasó, Rucho? Lo que pasa es que con el norte se mueve, yo creo, ahí arriba y se desconecta automáticamente. Pero ya le volví a conectar. Sí me decías de las tortitas, hombre, las tortitas que están ahí muy ricas. Cena show, imagínese usted. Cena show. La cena show se va a llevar a cabo con tres tiempos de cena. Tres tiempos de cena. ¿Cuál es eso? Cuando usted llega al lugar, este domingo, ahí en lo que antes era el fiestón del Buenavista. Sí, primer tiempo. No, la vitamina, era la vitamina, ¿no? Sí, sí, no. El primer tiempo de cena es una torta, tiene de pierna, de pavo, de lomo, de no sé qué tanto rollo, pero te dan la parte del lado izquierdo. Ya. La mitad de la parte del lado izquierdo, te dan, te dicen, buenas noches. Ah, claro. Buenas noches. Cuando yo te voy a tragar el primer tiempo de tu salga. Y te sirven la media torta del lado izquierdo. ¿Y el segundo tiempo? La otra media. Para que no te llegue así. ¿Váganme usted? Tercer tiempo. Tu agüita de horchata. ¿Para qué? Tu agua de horchata. No, oye. Va a ser una noche, cena show con velas. Muy bonito con velas, ¿eh? ¿Por qué? Porque romántico. Les cortaron la luz, les cortaron la luz. Nosotros llevaban bocinas que ya se cargan en la casa. Les cortaron la luz. Dije, no te preocupes, Chucho, no te preocupes. Hacemos una cena show, baile. Romántico. No decimos que te cortaron la luz. Vamos a prender las veladoras. Si usted lleva veladora de cristal, envaso de cristal, le dan un detalle, ¿no? Si usted lleva su propia vela, le dan su detalle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Deja el vaso? Nos deja ahorrar. ¿El vaso lo deja? ¡Claro! ¡Claro, niño! No está bien. Claro, lo tienen que dejar. O sea, al rato en que van a servir las copas ahí a la gente del lugar, pues ahí se queda el vaso de la vela que usted lleva. Así que ya lo sabe. Bueno, pues, me voy con las últimas llamadas. Oye, te iba a decir algo. Un saludo para el pollito Salcero y su esposa, que van a cumplir veinticinco años de casados. Pollito Salcero, te mando un saludote, Pollito Salcero, y a tu esposa también, que espero que te estés recuperando. Le mandamos un saludote para el pollito Salcero. Veinticinco años de casados está cumpliendo. Veinticinco años de casados. También la señora Rosa Vichique y también Vicente Hernández están cumpliendo años de casados ahí en Huatusco. Perfecto, muy bien, bueno. Y señores, pues ya nosotros estamos en la recta final, pero voy a despedir las llamadas que tenemos al aire. Bueno, buenas tardes. ¿Quién habla? Bueno. No tenemos a nadie por acá. Nos vamos con otra llamada. Bueno, buenas tardes. No tenemos a nadie. Perfecto. Bueno, ya cumplimos con llamadas telefónicas. Me voy rápido al corte y regresamos porque tengo que darle un aviso importante a todos ustedes. Quiero despedirme. Durante mis vacaciones partieron varios radioescuchas que fueron importantes, como todos ustedes, en este programa. Y lamentamos mucho su pérdida. Se adelantan al viaje y yo quise esperarme hasta el día viernes para poder decir unas palabras a todos los que se han adelantado en este viaje. Y son varios que conocemos, que eran seguidores del programa y que, pues bueno, por cuestiones de la vida, se adelantaron, Rucho. Así es. Así que vamos al corte comercial y regreso para despedir a los que partieron y también un saludo para todos los familiares que no crean que se nos han olvidado, sino que somos muy sensibles nosotros y esperé hasta el día viernes para que cerráramos el programa con esta despedida y poder pasar el sábado y el domingo y el lunes empezar un nuevo día y un nuevo programa. Así que me voy a la corte comercial y regresamos. Estás escuchando La Fiera. Hoy vamos a repartir tortas de elote. Nos vemos en la tarde-noche. Nos vemos en la tarde-noche, mis amigos, para que ya podamos empezar con todo eso del reparto. ¿Sale? Sí. Ahorita la señora que me habló, ahorita le paso el teléfono de PIC. Muy bien. Para que hable. Macumba, gracias, hijo, por haber estado con nosotros. Nos escuchamos. El domingo trabajamos. Por favor, hijo, pendiente el domingo que trabajamos, ¿eh? A las nueve y a las once y media. Sí, muchísimas gracias. Gracias, papi. Gracias, Rucho. Y antes de despedirme, gracias a Carlos TBC, que le mando un saludo. Se me está escuchando. Saludos a todos. Ándale, pues, muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Macumba. Estamos en contacto. Y, payaso, Rucho, pues, bueno, vamos a despedirnos también y mandar un saludo, un saludo especial a todos esos radioscuchas fieles al programa, pilares del programa, que partieron y que hoy les quiero mandar un saludo muy especial de los que, híjole, qué valor. Doña Julia, del Mercado Unidad Veracruzana, que donde quiera que se encuentre, Doña Julia, siempre estará en nuestra mente, siempre estará en nuestro corazón, Doña Julia, que se portó muy bien con nosotros, nos regañaba, nos gritaba, nos insultaba y nos daba nuestra bolsita de manzanas. ¿Verdad? Así es, no. Doña Julia, que estuvimos ahí al pendiente por mensajes de celular. Nos está escuchando. Estuvo resguardada, estuvo, fuimos a su cumpleaños, este, tuvimos la oportunidad de convivir con ella en su cumpleaños, ¿verdad? ¿Cómo nos dio de comer? Ay, no, y ya, ya no, Doña Julia, sírvanle, sírvanle, y era sírvanle. Doña Julia, pero es que sírvanle. Sírvanle, que no se hagan de la boca chiquita, ahora le coman. Y era, entranle. Ay, Dios mío, Doña Julia, le mandamos un saludo muy especial a todos los familiares, a los hijos, a las hermanas, a los hermanos, a todos, al Mercado Unidad Veracruzana, que pues conoció a Doña Julia, que le mandamos un saludo muy especial, ¿no? Así es, pero bueno, es lo que decíamos, o sea... ¿Quién más? ¿Quién más? El esposo de Doña, Doña Félix, que es este... ¿Don Miguel? Don Miguelón, que le mandamos un saludote a Don Miguelón, donde quiera que se encuentre. Qué lamentable, pues bueno, estas partidas de cualquier persona y más de los que conocemos, ¿no? Para Don Miguelón, este, y a Doña Félix, que nos escuchan, le mando un saludote. Doña Félix, le mando un fuerte abrazo, no nos acercamos, porque pues son situaciones que conocemos que, pues desean estar solos, desean estar con la familia, desean estar con su familiar, ¿no? No somos de... Y entonces, no quisimos importunar ese momento tan especial para ustedes. Estuvo también Andy Rodalión, que también... Andy Rodalión, que le mandamos un saludo para La Gringa, también, le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre. Mi primo, el Pirata Que Ponce, también. El Pirata Que Ponce, también, hombre, que también partió. Partió. Saludo para ellos. Y algunos que se nos escapan, porque, pues la verdad, pues la gente se muere cuando se tiene que morir, vaya, no hay que tomarlo tan mal, ellos adelantaron, tenemos gente que nos está cuidando de aquel lado ahora. Muy bien. Bueno, pues, hasta luego, mis amigos, a donde quiera que se encuentren, nunca los vamos a quitar de la mente y del corazón, como a todos los que han estado, este, en estos años han estado partiendo, pues bueno, un aplauso para ellos. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el día lunes y nos vemos el domingo. Gracias, payaso Rucho, nos vemos en la tarde para repartir, ¿eh? Así es. Adiós, bye. ¿Escuchaste el vacilón?